No siento tan grande por tenerle a mi lado Me regala su vida que sin él yo no valgo Tiene ese silencio, esos ojos tan amados El hermano pequeño, aquel que me extrañó Nadaría tan especiales que te iba a hablar Comunícate de forma que te entiendan tantos Tiene ese silencio que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Te necesito tanto y pensando Que sinceramente te quiero así Tal como eres y como ser Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de alterarlo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de muestrar como yo Es lo que te haré Y esperando un aviso Siempre en toda mi al mundo Y desde ese momento No me estás consumiendo Te encontré Sincero Primo Y mi amor no es el mismo Sin querer Lo espero Como espera un amigo Una cariño Tal especiales que te quiero hablar Comunícate de forma que te entiendan tantos Dejarse de saber saber Y creer que va Simplificando la vida Como haría No, no Ir pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres Si, como, si Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de dormir tal como soy Que eso es lo mejor Vamos arriba Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Que eso es lo que tienes Trato de darme de lo mejor Y que hace que todo sea mi amor Trato de verme tal como soy Cambiar lo que duele Trato de verme tal como eres Jerno Jerno Gratkan Jerno Jerno Bapulta 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 Bapulta